Con incidentes entre amigos de la dueña del hotel y profesionales de la prensa, se desarrolló en Valparaíso el control de detención del Ester Santiago, marino estadounidense de la dotación del porta helicópteros Making Island, que llegó el pasado sábado al puerto. El marino fue sorprendido en horas de la tarde de este pasado domingo en un céntrico hotel porteño por efectivo de carabineros, con una menor de 15 años, aunque pericias de investigaciones determinaron que no tuvieron relaciones sexuales. La ley de alcoholes fiscalizó un hotel, detectó una infracción y al proceder a controlar algunas habitaciones, logró sorprender a una menor de edad de 15 años, la cual al momento se encontraba acompañada de un adulto. Esta persona resultó ser un ciudadano norteamericano de 26 años, que es un marino, que es de votación del buque que en este momento se encuentra atracado aquí en la costa de Valparaíso. A pesar de experiencias pasadas, el fiscal Gómez no confirmó la existencia de una red de prostitución infantil, ya que la investigación recién comienza y se debe indagar cómo fue que este marino se contactó con la menor. Ahora estamos recién iniciando la investigación, los hechos son recién del día de ayer, se ha formalizado hoy día la investigación, pero indudablemente dentro de la investigación se van a abrir las aristas que sean necesarias para determinar a los responsables del delito y de cuáles serían los delitos por los cuales se les va a requerir en su momento. Por lo pronto, Lester Santiago quedó en libertad, pero con prohibición de reingresar al país por tres años. La dueña del hotel quedó formalizada por facilitación de servicios sexuales en el tribunal porteño.